tan distorsionada de la realidad electoral dentro del Partido Socialista de parte del círculo más cercano a Ricardo Lago. Es que no había para qué exponerlo a una elección interna en esa instancia. Sencillamente bastaba con conformarse, que con el PPD ya tenía la plataforma que necesitaba para competir. Y por lo tanto lo que correspondía allí era restar el nombre de una instancia dentro del PS en la que no había ninguna seguridad de salir exitosa. Y frente a ese riesgo no se podía exponer a una figura como Lago. Además, una primaria de verdadera consistencia, de proyección nacional e internacional, con un debate atractivo para la ciudadanía, es con Ricardo Lagos presente. Y ahí todas las representaciones partidarias obviamente que tenían cabida. Ya eso, que era lo ideal, no se produjo. Ahora hay que salvar una primaria, aunque sea más modesta, pero que de todas maneras la ciudadanía tenga la posibilidad de asistir a un debate de los temas más relevantes del país. Veo que hay interés en hablar de las primarias. Si los voy a llevar al tema de las primarias, pero no se me apuren todavía. Porque antes quiero, por lo menos que despejemos la opinión de todo respecto de lo que ocurre con Ricardo Lagos. Porque una de las cosas, Marcelo, también que se ha escuchado decir, es que la generación que toma el control del Partido Socialista lo que intentó básicamente fue jubilar a otra generación política con la salida de Ricardo Lagos. Independientemente de las razones pragmáticas de apoyar al candidato que estaba mejor ubicado en las encuestas. Yo pienso que no, aunque puede haber algo de eso, por cierto, en la lectura de algunos. Yo quisiera decir tres cosas. Primero, yo era partidario de la consulta, es decir, que el Partido Socialista eligiera a su candidato convocando a las urnas, a sus militantes y a los independientes que quieran participar de esa decisión. Aquí yo no ocurrió. Y yo quiero decir que yo vote por Lagos el domingo. Entre otras razones por las que ha dicho Francisco, porque yo creía que si el Partido Socialista proclamaba Lagos, eso hacía más viable el aseguramiento de la primaria de la nueva mayoría y, por tanto, su proyección. Porque es algo que efectivamente está un poquito en el aire. La ESE ha dicho que va a resolver el 29. A mí me parece que es fundamental que tengamos primaria. Sin primaria, el riesgo de una derrota electoral, a mis juicios, a manos de la derecha, es bastante real. Pero con la misma claridad con la que digo que voté por Lagos, por esa y otras razones, me parece muy legítimo que el Partido Socialista haya decidido proclamar un candidato distinto. Es parte de la esencia del debate democrático del Partido Socialista. De la manera en que se hizo, porque también uno lo que escucha decir cuando uno reportea en distintos sectores, incluyendo los sectores vinculados a la presidencia de Álvaro Elizalde, es que no alcanzaron a llegar y en corta y emotiva ceremonia jubilaron a tres candidatos. Porque no fue a uno. Antes fue a Fernando Atria y a José Miguel Insulza. Con muy pocos días de diferencia. Te insisto que yo estaba a favor de la consulta, una consulta de la que participaron a Lagos, Atria, Guille, Insulza, aquello no ocurrió y el Partido Socialista tenía que tomar una decisión porque ya la había postergado. Hoy el candidato del Partido Socialista es Alejandro Guille y yo creo que él contribuye de manera decisiva también a asegurar la proyección de la nueva mayoría. Esa es la tarea que tenemos hoy día. Yo incluso pensé que lo que vamos a tener los días posteriores a la decisión del domingo iba a ser un poco más turbulento que lo que hemos visto. Yo creo que efectivamente el domingo en la tarde, el lunes, hubo un alto nivel de tensión en la nueva mayoría, pero creo que de a poco el clima se va a ir serenando. Y vamos a poner racionalidad. La racionalidad es que cualquiera de los candidatos que los partidos de la nueva mayoría pongan el servicio del proyecto colectivo tiene que ser validado por los demás. Es decir, si el día de mañana hacemos la primaria, el candidato elegido, Alejandro Guille, se convierte en el candidato de todos los partidos de la nueva mayoría. Así lo hicimos en el 89 con Elwin, lo hicimos con Frey, con Lagos, con la presidenta Bachelet, y es lo que corresponde hacer ahora. Pero ¿cómo puede decir que está asegurado si, Roberto, hemos escuchado por una parte a Alejandro Guille, decir que efectivamente esas primarias están aseguradas, pero por otra parte a personas de tu mismo partido, incluyéndote a ti, que, digamos, no dan por hecho nada? Esto se resuelve el 29 de abril, que es tres días antes de que se inscriban las candidaturas. Efectivamente, y nuestros socios lo saben desde enero, la oposición de la democracia cristiana. Entonces, ¿qué es presionarlo a través de la prensa, decir que las primarias están aseguradas? Es que ese es el problema. Es que eso es lo que te digo que a mí, cuando venía desde Valparaíso al programa, yo decía, ¿qué es lo que nos está pasando hoy día? Porque yo, junto con Francisco y con Nelson, porque somos más viejos, venimos de la vieja concertación, donde de verdad los dirigentes y líderes partidarios hacían todo ese esfuerzo por priorizar los acuerdos. Y no nos mandaban un mensaje por los diarios. Y estábamos hablando desde cuando había que seleccionar los candidatos a parlamentarios, desde el año 89 en adelante. ¿Qué es lo que le conviene al país y qué es lo que le conviene a este proyecto político? Y todos reclamaban, nadie queda contento, pero la cosa ha caminado. En cambio, hoy día, saben que nosotros tenemos que definir el 29 de abril y nos mandan recados. Y nos dicen, no, lo más coherente, lo más lógico, lo más natural, es que tiene que haber primaria. Entonces, ¿qué significa que si no hay primaria no te califican? ¿Todos son partidarios aquí en las primarias? Sí. ¿Sí, Nelson? Ardientemente partidarios. Ya, decígame por qué son tan partidarios en las primarias, Francisco. ¿Por qué es tan necesario que la nueva mayoría tenga primaria? Porque claramente la nueva mayoría es una ancha base política, social y cultural que tiene liderazgos distintos. Y cuando nosotros craneamos, la inventamos en las primarias, el 93 la con Frey, sabiendo nada más que nosotros queríamos perder con Frey del 93. Hoy día es ley. Entonces, tú le estás diciendo a la gente, lo vimos en el 2013. La gente se olvida. En el 2013, en la primaria que ganó Bachelet, participaron 2 millones de personas. Se levantaron ese día a votar por Bachelet, Velasco, Gómez o Corrego. Y la derecha levantó, más flojo, 800 mil. O sea, votaron, como están votando 5 millones, en la última primera se levantó a votar la mitad del padrón electoral. O sea, es una cosa que a la gente le interesa, le interesa en el marco de la coalición elegir ellos y no nosotros quién es el candidato o la candidata. O sea, este es un avance enorme de la democracia que sigue siendo representativa, pero es mucho mejor que un candidato a presidente de una coalición lo elijan los adherentes y militantes de esa coalición que un universo más restringido. Nelson. Sí, a mí me parece absolutamente indispensable que se lleve a cabo una primaria. Y sobre todo ahora, en donde se genera un cambio sustancial que por primera vez se da en la historia de Chile. emerge un liderazgo que es la respuesta ciudadana a un sistema político que se ha encerrado en sí mismo y por lo tanto presenta signos de descomposición por esa circunstancia. todas las élites que han temblado frente al surgimiento de una candidatura insospechada desde el punto de vista del arraigo ciudadano tienen que, a mi juicio, cambiar el enfoque que mantenían. Aquí estamos frente a un hombre que nace del seno de la sociedad chilena y camina hacia el Olimpo desenvolviéndose por sí mismo sin redes, sin apoyo, sin asistencia de ninguna índole. Llegará a la cima, pero con la voluntad manifiesta de no formar parte del concilio de los dioses. Ahora, perdona, todo lo que me acabas de decir es muy bonito, pero no me explica por qué es necesario la primaria. Porque uno podría considerar que siga caminando hasta el Olimpo al noviembre. Digamos, camina un poco más nomás. Si no te parece suficiente lo que he dicho para justificar la importancia de la primaria, te agrego que es la instancia mediante la cual la gente puede enterarse de las ideas más de fondo que se están manejando en el ámbito político al cual adhieren. Y, además, es importante ver cómo se manejan los diferentes liderazgos frente a los grandes temas país que están hoy día en el sentido común de la gente. Están así, Marcelo, porque uno podría decir también, sí, todo muy elegante, muy bonito, pero la verdad es que tampoco es que uno tenga 150 debates entre los candidatos y que aparezcan en todos los programas de televisión. De hecho, seamos honestos también, cuesta un montón llevar a los candidatos presidenciales solitos a un programa de televisión serio. Cada día menos. Cada día menos, cada día más, cada día más, más los materiales. Finales que en un programa como este. Pero mira, yo te diría que hoy... Hubo debates de muy buen rating en aquellas primarias... 2013, 2017, 2017, los candidatos, no todos, cuesta más arrastrarlos a programas políticos. Bueno, un error. Pero mira, yo creo que hoy más que nunca las primarias son esenciales, porque durante este periodo de gobierno, la coalición, no el gobierno, la coalición, ha mostrado síntomas de agotamiento, de desorden, de dispersión, que hace muy necesario que la nueva medida sea capaz de volver a presentarse a la ciudadanía como una fuerza compacta, como una fuerza coherente, como una fuerza cohesionada. De aquí a las primarias, y yo creo que ese es uno de los datos que uno tiene que rescatar, muy valorables de lo que ha sido el lanzamiento de la candidatura de Carolina Goich, ella planteó que la de aquí a las primarias tenemos que llegar con algunas tareas hechas, que yo comparto, con un programa concordado, al menos en las cuestiones esenciales. De modo tal que los disensos que hemos tenido en este periodo empiecen a diluirse. Segundo, con un esquema de trabajo de la coalición que sea capaz de disciplinar a la fuerza propia. Que es lo que está quedando bien, claro. Y con un candidato común, porque si nosotros vamos a segunda vuelta, la percepción que le vamos a transmitir a los ciudadanos es que no tuvimos capacidad de ordenar políticamente a la centro izquierda en torno a un proyecto y a un liderazgo que encarne ese proyecto. Por eso es que, no solamente por razones evidentes que lo ha dicho Francisco, somos los que creamos las primarias en Chile y las legalizamos para que sean herramientas a disposición del conjunto del sistema político, sino que porque hoy más que nunca la centro e izquierda, y me gusta decirlo así, porque la nueva mayoría es una coalición que reúne a partidos de izquierda y a partidos de centro, debe presentarse de manera cohesionada de cara a los ciudadanos. Por eso es que la primaria es esencial. Si queremos tener, porque la presidencial es un escenario abierto, chance de ganarlo. Y ahí hay una cuestión que, si me meto un segundo, que es lo que me parece a mí relevante de escuchar ahora, los días posteriores a la decisión del Partido Socialista. Y lo digo, insisto, de la legitimidad de haber votado por Ricardo Lago. Guille es tan legítimamente postulante a la presidencia de la República por parte de nuestra coalición como cualquier otro liderazgo de nuestra coalición. Y tenemos que cuidarlo a todos. Ya, ok. Es que nos están faltando todavía algunas cosas, sin embargo. Primero, el PPD, ¿qué va a hacer? Porque he escuchado incluso a quienes están pidiendo que se levante una nueva candidatura, incluyendo la del senador Guido Girardi. Ahí vamos, voy a la administración personal. Por supuesto, a eso lo invitamos. Ya, estupendo. Eso es una fantasía. Lo proclamó su amigo, que es Farca. Sí. Pero mira, tú no puedes inventar un candidato a la primaria a dos meses de la primaria. Y segundo, siendo Girardi un tipo que le va muy bien en sus campañas senatoriales, he dicho que fue la primera mayoría, tiene un amplísimo rechazo en las encuestas del CEP. Así que, fuera discusión. Ni con todo el patrimonio de Farca, yo creo que podría... ¿Con cuál? Ni con todo el patrimonio que se ha conocido de Farca. Ahí vamos a la Nación Unida. Dicho eso, el PPD nos propusimos lo siguiente, políticamente. Si no tiene candidato, ¿a quién va a apoyar? Vamos a apoyar o a Guille o a la Carola Govis, es lo que hay. Obvio, me imagino que a Piñera no, pero ¿qué van a definir y cuándo? Eso es lo que hay, suena un poco... No. Un poco despectivo. Es que todavía me quilla la cosa, vivo del agua, vivo del agua. Lo voy a reparar por ese detalle. Son los candidatos. ¿De Farol Mocero, Diego? Es lo que hay. Las cabras se rieron. Ya. Bueno, vale, quiere lo que hay. No. ¿En función de qué? Escúchame. Nos definimos en dos cosas. La reivindicación de la primaria, de la lista parlamentaria y sobre todo lo que nos dejó Lago. O sea, lo que dijo Guillezzi el otro día. Y lo que nos dejó Lago es el programa. Sí. Entonces, ayer nos juntamos con ustedes y ¿cuál es la foto hoy día? La Carola Goich y me parece que el secretario general de Votas Cristianos con el programa. Ok. A la democracia cristiana le parece interesante la idea. De hecho, creo que Pablo Lorenzino está planteando de ir en una lista parlamentaria en conjunto con el PPD y llegar a primera vuelta. Si me permite un segundito Nelson y Marcelo dijeron un par de cosas que no podemos dejar pasar. O sea, yo escucho toda la argumentación de Nelson y no veo por qué no puede ser útil esa argumentación de este camino a la Olimpia en primera vuelta. Y esto de pensar, ¿no es cierto?, que solo vamos a solucionar y vamos a darle identidad a la nueva mayoría en primaria, no es así. Yo les quiero decir una cosa, al interior de la ADC este es un debate que lo estamos llevando muy en serio, incluso en la bancada y en el Consejo Nacional hay opiniones para uno y otro lado. No tenemos definiciones. Pero aquí hay varias tareas más que hacer, Marcelo. La primera, ¿qué pasa con el programa? Compartimos todos más o menos la visión. Carolina había estado hablando con el presidente Lago y le pareció muy interesante, ¿no es cierto?, poder escuchar y hablar con los equipos de él. Segundo, la gobernabilidad. ¿Para qué queremos ganar? ¿Cuál va a ser el acuerdo de gobernabilidad? Marcelo estuvo en el gobierno y tiene razón en lo que él dice. Hoy día tratarnos, ¿cierto?, de ser coalición de gobierno, por Dios que es difícil y en temas trascendentales. Tercero, la lista parlamentaria. ¿Qué vamos a hacer con la lista parlamentaria? Una sola vez. Y entonces, pero perdón, si es que aquí, a nosotros, porque todos ustedes, si hubiera estado acá José Miguel Insulza, habría hecho que no hay problema con la primera vuelta. Entonces también... ¿Pero hay que estar un café con la carola? Sí, no, pero quiero decir que al interior del Partido Socialista tampoco hay una opinión comunera. Ahora, por otra parte, resolver el 29 de abril, resolver el 29 de abril a tres días de inscribir la candidatura considerando que el primero de mayo es feriado, ¿no es como muy encima? Es que se dejaron por el final. Yo te digo una cosa, tú tienes que sacar la cuenta, no, tienes que sacar la cuenta lo siguiente, recién hoy día nos sentimos en propiedad quienes estamos acá, porque el informe del CERVEL dice que nuestros cuatro partidos son partidos nacionales. Somos partidos nacionales. ¿Te das cuenta? Antes no lo teníamos. Así es. A todos nos faltaba una lista. Todos tienen su plataforma conforme. Hoy día, hoy día podemos ser toda la plataforma. Yo te aviso que la UDI todavía no logra ser partido nacional, con Longueira en el Parque Arauco y en el Malladeza, la UDI popular, a propósito. Y el dron. Bueno, te fijas entonces, recién hoy día. Ya, pero hoy día es 12. Ahora lo que está diciendo Pancho es cierto, o sea, una primaria con 2.800.000 del ciudadano, y aquí en la primaria sería compitiendo con la selección chilena. Y tengo la impresión que a la gente le... Ah, por el partido. Ese es un gravísimo problema. Ya, que por sagazo para el televidente que se nos pueda estar perdiendo. Solamente para decirlo que el 2 de julio es el día que se juega la final de la Copa de la Confederación, este a Chile el que la juegue y cualquier otro... Pero suponiendo que ya llegamos, que es lo más probable que... No, pero es lo mismo, incluso si no llegamos a un partido igual sumamente atractivo, se juega a las 2 de la tarde, y además se tramite TVN, déjeme terminar de explicarle al televidente, significa que, por lo tanto, la gente podría no ir a votar ese día a esa primaria. Ahora, la primaria ya no se puede cambiar de fecha. Pero el partido dura 1.5 y la votación dura 9 horas. Claro, pero eso no es excusa, lo importante, no es que juegue a Chile. Lo más probable es que pueda ser un factor que desincentive, pero entendamos una cosa, si la nueva mayoría quiere hacer lo que tiene que hacer, que es proyectarse y ofrecerle al país una propuesta de gobierno capaz de conquistar la decisión ciudadana de los electores en la próxima elección presidencial, tiene que resolver estos problemas y resolver los de manera unida. Esta idea de presentarnos divididos a primera vuelta, a mí simplemente me parece que, francamente, asegurarle el triunfo de otra parte, sin embargo, damos un segundo. Y segundo. Antes, perdona, pero al mismo tiempo uno podría pensar también, si es que el PPD se sumara a la candidatura de Alejandro Guillén, ya tiene el Partido Radical, ya tiene el Partido Socialista, probablemente se va a sumar al Partido Comunista, no lo sabemos, les voy a preguntar por eso, pero son 4 contra 1. No sería más o menos... 6 contra 1. No, está bien, pero estoy pensando... Serán los dos más chiquititos. Estoy pensando en la histórica concertación, ¿no habría oído un argumento para que en el fondo Carolina Goyte dijera, a lo mejor, ¿vale la pena llegar hasta noviembre? Puede ser, es parte del análisis, a lo mejor, ¿vale la pena hacer la primaria y tener un solo candidato? Mira, el 93, lo decía Francisco, nosotros concurrimos a una primaria cuyo resultado conocíamos de antemano. Bueno, el 2013 tuvimos una elección primaria cuyo resultado también conocíamos de antemano. Si las primarias son también un proceso de construcción colectiva que tiene que ver con decirle a la opinión pública que hemos sido capaces, no solamente a dos ciudadanos, no solamente poner un acuerdo en un candidato, sino que invitarlos a que validen con su voto en las urnas esa decisión. Entonces, esto de que aparecen todos contra uno y tomarlo como un tema casi aritmético en vez de político, es un error. Nosotros en el 2009 competimos en una primaria solos contra todos, pero no... Renunciamos en aquella de la admonición escatológica que hizo Escalona en el oído de Gómez, porque se molestó muchísimo debido a que estaba en la primera línea. Bueno, es que hay que generar la cultura de la primaria como la gran instancia de debate que el país necesita para esclarecer los puntos de vista de quienes postulan a la primera magistratura. No importa si ganes o pierdas con tu representante, lo que interesa de verdad es que se presente en el escenario para exponer los puntos de vista que corresponde. El partido tradicional que subió en la votación de concejales, el único partido de todos los partidos tradicionales que subió, porque si no me equivoco el partido radical subió 1,6. Dicho por alguien que representa hoy día al partido que sustenta la candidatura de quien está muy despegado de cualquier otra... Claro, pero estoy subiendo a la opinión de él. No interpretes todo lo que digo, hombre. Siempre te he interpretado. Guido Girardi puede tener niveles de rechazo, pero tú andas por ahí también. También, también. Pero no soy candidato ni aconsejando. No. Y vamos a saber por qué. A lo mejor el PP te echa mano. Entonces es fácil, es aritmético también, Nelson. Tiene una lógica aritmética si es que en el fondo están puestos los números arriba de la mesa para que el partido socialista haya considerado que el candidato con más posibilidades de ganar era Guille y por algo se inclinan por él. Y no porque consideran que Ricardo Lagos era un mal candidato, sino porque marcaba cinco puntos. Es una lógica aritmética. Resuelta por los propios partidos, no por la gente. Todo lo que se conoció del... Tú estuviste en el Comité Central. Era que todas las intervenciones hablaban del poder electoral de Guille. Por lo tanto, tú niegas lo que es el hecho de la causa. Primero, yo quiero decir que ese argumento, ese argumento tiene también validez. O sea, que los partidos pongan sus fichas en candidatos con posibilidades de triunfo electoral del ABC de las cosas en una elección. Pero no es verdad que ese fue el razonamiento. Y lo digo, insisto, no habiendo votado por Guillén el domingo... Lo dijeron el senador Montes y otros. No, pero no. Esa es la lectura de la... No, había fuente abierta. Había en distintos argumentos, en distintos sentidos. Por cierto, uno también tenía que ver con la capacidad o la potencia electoral de los candidatos, con su aje programático, con su capacidad de interpretar el estado de ánimo de la sociedad. Es decir, sería empequeñecer la discusión que hubo en el partido. No el domingo, porque el domingo fue el momento de cierre de un debate que se prolongó quizás demasiado. Pero vuelvo al punto. Yo creo que todas estas escaramuzas, que si una lista, que si una lista, que si mi madre o no, mi madre, lo que hacen es hacerle el juego a los que son de verdad nuestros adversarios. Si lo que está de verdad... El juego está instalado por un hecho concreto. Pero por eso te digo, yo creo que... Que surge a partir de la decisión del partido. O sea, el partido se tiene que hacer cargo también, me imagino yo, de la decisión que toma. Eso no me parece justo. ¿Cuáles son las cuestiones esenciales? ¿Por qué injusto hacerse cargo las decisiones que toma el partido? No, no me parece justo pensar que el partido está para tomar una decisión soberana en un órgano que reúne a 110 personas que representan a 29.000 militantes que lo eligieron hace menos de un mes, no tuviese la libertad de tomar esa decisión. Y ojo que yo fui de aquellos que votó a favor de que el voto fuera abierto, porque creo que un órgano directivo, un partido, debe votar a rostro descubierto, voy a decirlo así. Pero creo que teníamos que tener la libertad de decidir de manera legítima por cualquiera de las opciones en juego. Pero finalmente el punto es el siguiente. En el discurso de asunción del presidente del partido, él dijo las tres cuestiones que son esenciales en la discusión de la nueva mayoría. Primero, nosotros creemos, como lo ha dicho el Partido de la Lista desde el año 88 en adelante, en la preservación del entendimiento entre el centro y la izquierda como fórmula que permite gobiernos de mayoría que dan gobernabilidad y que permiten progreso social. Segundo, que esa coalición de centro e izquierda debe tener un candidato común, una lista parlamentaria única y un programa concordado. Y eso no lo representa a Lago. No, sí, también lo representa a Lago. Por cierto, si alguno de los que estamos hoy votamos por Lago. Pero eso no explica en ningún momento en lo que estamos argumentando aquí, que el Partido Socialista elige porque Alejandro Guillermo parece que ha publicado una encuesta. Yo creo que no es el único argumento. Sin duda debe haber estado presente. Déjame preguntar, Francisco. Amigo Francisco, ¿crees tú que al Partido Socialista también le genera un poco de temor el avance del Frente Amplio? ¿Que por el lado de la izquierda está surgiendo un nuevo movimiento también y que por lo tanto Alejandro Guillermo de alguna manera podía frenar o complementar ese avance? Debe ser una de las consideraciones. Más bien subjetiva, nunca ha sido explícita. Estuvo presente. ¿Ah? Sí, por supuesto que sí. Estuvo la reunión. Porque además los muchachos del Frente Amplio se están pareciendo al Podemos español, cuyo objetivo es liquidar al Partido Socialista o Nuestro Español. Y mientras se entretienen liquidando a la izquierda socialdemócrata, gobierna la derecha. Y aquí nos puede ocurrir lo mismo. Si los muchachos del Frente Amplio se dedican solo a sacarnos la cresta a nosotros, el que se frota las manos es Piñera. Ahora, dicho eso, mi idea anterior, cuando te pedí la palabra, es que estamos en un problema de debate del mecanismo. Pero lo que uno quisiera transmitir, mi obsesión por estar con León, el de Mota Cristiano y yo del PPD, y con ustedes, no es solo una empatía personal, porque lo conozco a memoria, sino porque para... ¿Qué es lo que nos enseña la historia de Chile? Que cuando el centro y la izquierda están divididos, gana la derecha. Eso nos enseñó en el 70. ¿Cuál era el programa de Andy Tomich? Era casi una fotocopia. Esa es la lección. Jamás volver a los tres tercios. Entonces, si nosotros queremos tener una mayoría electoral, política, social y cultural, los cuatro, más los comunistas, más la izquierda ciudadana, más el mayo, ojalá otros más, como el PRO, somos la mayoría de Chile. Ahora, ¿son la mayoría para contarle a los nietos que éramos más que los otros? No, si esto es una cosa concreta. Si somos mayoría y ganamos, la gratuidad llega hasta el sexto, séptimo y octavo de Chile. Si somos mayoría y ganamos a la derecha, se sigue eliminando el copago, se sigue eliminando el lucro, se sigue eliminando la selección. Si somos mayoría, no hay más plata para la AFP. Y así la lista podría ser larga y además, eso sí que es bastante relativo. Déjame preguntarte, Roberto, una cosa. Porque hay quienes plantean también que en el fondo la candidatura de Carolina Goych es simplemente un mecanismo para negociar una mejor plantilla parlamentaria, que también es una teoría bastante valida en esta discusión política. Yo entiendo que traten de buscar cualquier argumento a la posición nuestra. Pero nosotros hemos sido los principales, también defensores e impulsores de la idea del acuerdo del pacto de centro-izquierda. Pero a nosotros nos preocupa mucho que no seamos capaces de saber cuál es el programa que queremos tener. ¿Tenemos uno ya? No, está bien, pero ese programa lo compartimos todos. No, no, juntémonos. Bueno, juntémonos. Hace un mes que no queremos juntar. Mira, el segundo, efectivamente... Pero para eso siempre en la primaria, hombre. No, pero es que ahí voy a ir de nuevo. Segundo, ¿no es cierto?, en el tema de la lista parlamentaria. Sin duda hay que ver, ahí la ingeniería te da para todo. Yo se lo decía fuera de cámara que el ofrecimiento que hizo el PRO de ir en alguna de las listas de la nueva mayoría y ofrecer el respaldo para la segunda vuelta. A mí me parece interesante. Aquí va a haber segunda vuelta. Sin duda. Entonces aquí da la sensación... Y yo no entiendo a Marcelo. Dice, no, aquí es que si vamos separados, gana la derecha. Perdón, ¿y la segunda vuelta qué es lo que es? O la estamos dando por perdida también. Y ustedes creen... Segunda vuelta, voto a voto. Yo te digo una... Voto a voto. Mira, castiguemos los votos del PRO. Quizá el del PRO se enojaron conmigo. ¿5,4 fue la última elección? No, pero pongámosle 30.000 votos en el país que nos puedan poner al candidato nuestro que pasa la segunda vuelta. ¿Tú no crees que es importante? No, está bien, pero estoy pensando... ¿No nos puede dar el chunfo? No, están descabellados los que plantean que si van separados, divididos y además, de alguna manera distanciados, el que pasa la segunda vuelta sea el candidato del Frente Amplio. Beatriz Sánchez, por ejemplo, que a ti te parece una buena candidata. Yo creo que es una candidata interesante, potente. Y yo creo que es verdad que hay que sincerar las cosas, efectivamente, para la izquierda de la nueva mayoría, en la que, por cierto, se ubica el Partido Socialista, la emergencia de un sujeto de izquierda como el Frente Amplio, aunque ellos no se definan como tal, constituye un desafío porque disputamos una cierta base electoral común. Y ya pasó en Grecia, ya pasó en España, y está pasando en muchos países en los que, cuando la izquierda se divide, termina gobernando la derecha. La izquierda en sus múltiples variantes. Pero yo creo que al final esto parece una conversación súper descarnada sobre cuotas de poder. Y yo creo que Francisco dijo algo que es bien esencial. ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros pusimos en marcha en este gobierno un programa de transformación como lo habíamos hecho en 25 años. Este es el gobierno más transformador que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia. Gratividad, vaya de los juicios sobre la calidad de las políticas públicas, yo creo que sobre eso hay mucha caricatura. A mí me interesa que la gratuidad siga avanzando. Me interesa que lo anunció hoy día sobre pensiones que el gobierno propuso. Yo era parte del gobierno en esa época, un pacto por las pensiones que no tuvo voluntad de quienes fueron convocados a ese pacto. Y la presidenta tiene la obligación de seguir avanzando. Todo eso puede quedar en entredicho si la derecha vuelve al poder. No puede. Lo anunció. Puede, va a quedar. Han anunciado. ¿Están anunciando? Es lo que dijo el agua ayer, fíjate. Si gana la derecha, lo que se nos viene es una contra de forma conservadora. No hay matrimonio igualitario, no hay despenalización de la marihuana, no hay aborto terapéutico en tres causales. Así es. Por favor. Y los legionarios del ministro encima. Mira, todo eso es válido, pero hay algo todavía más relevante que puede sufrir un contratiempo decisivo. Y es la nueva constitución. Además, el próximo gobierno debe encabezar el proceso de instaurar en Chile una constitución genuinamente democrática. Según la nueva mayoría. Reemplazar. Según la nueva mayoría. Reemplazar al ejército como poder constituyente, que es lo que históricamente hemos tenido en Chile. Esto debe. Por primera vez tendríamos una constitución genuinamente democrática. La gente que está viendo no podría interpretar que efectivamente hay una parte, la nueva mayoría, que en el fondo está pegada un poco con chicle, que intentan llevarse bien, pero que en el fondo durante estos tres años... No, empezamos a pegar o no con chicle. Con chicle. Hoy día somos la gotita. Porque si nos dividimos... O sea, si yo voy separado de León, el que gana no está aquí. Piñera, la derecha, la UDI. Pero ¿cuándo, Pancho? No va a ser en primaria. Si en primera vuelta. Está bien. Lo que pasa es que reconoceme que la primaria sería lo ideal. Si no hay condiciones políticas, busquemos otra fórmula. Pero lo relevante... Ya, ok. Ya está bien. Es que lo unamos. Ya está bien. Y ya los cuatro han pasado su mensaje de ganar a la derecha, que no está presente en este debate, porque el debate es sobre ustedes. A mí me vengo todo el día. No, sí, yo sé. Por eso es que la gente te trata como te trata. Exactamente. Déjame volver al centro de la discusión. Es la diferencia de opinión que tienen ustedes respecto de qué es lo que debe ocurrir con el proceso para definir al candidato. Está claro que el Partido Socialista se decantó por uno y ha recibido su cuestionamiento y ha tenido su defensa. Está claro también que Carolina Goyt no ha descartado, como parte del partido, además, eventualmente ir a primera vuelta. Déjame, solamente para precisar una cosa. Tú dijiste que es un debate que se está dando dentro del partido. ¿Es mayoritaria la opinión del partido de ir a primera vuelta o es minoritaria? Mira, mira, no me atrevería... No me atrevería a decirte, te digo, porque hay opiniones, argumentos en uno y en otro lado. Lo que sí me preocupa... Bueno, los que propiciaban eso, Wokar... No, pero no confundas. Esta gente quedó muy disminuida, ¿no? En la votación interna, según te lo entendí. Nelson, son posiciones muy distintas. La Junta Nacional definió su domicilio en la centroizquierda. Ellos no tenían claro el tema de domicilio en la centroizquierda. Así que ese ya no es tema. Pero ¿sabes lo que me preocupa de este debate entre nosotros? Que da la sensación, que le estamos informando al país de la nueva mayoría, que si no hay primaria, ya perdimos la elección presidencia. Bueno, pero parte de la declaración que te hacen... Y eso me parece un exceso. Nosotros vamos a jugar porque haya en primaria o no haya en primaria, pasemos a segunda vuelta y gana el candidato. Una última cosa, porque se me fue el tiempo ya, pero Nelson, ¿no es un error táctico el Partido Radical haber de alguna manera incitado a que el Partido Socialista resolviera su apoyo rápidamente por Alejandro Guillé? Porque en la práctica el Partido Socialista es mucho más grande que el Partido Radical y le entrega buena parte del manejo de la campaña de Alejandro Guillé a este partido. Hoy día Alejandro Guillé es candidato independiente, apoyado por el Partido Radical y Socialista. Pero en tres semanas más va a ser el candidato independiente del Partido Socialista y Radical y capaz que después ni digan que es el candidato del Partido Radical. Es un partido mucho... El mismo Alejandro Guillé dice que tiene una gran maquinaria para trabajar en su campaña. Mira, en los huracanes el ojo es lo más calmo y sereno. Nosotros hemos estado allí. Y por lo tanto, donde se produce la desazón, el desconcierto y el desarme de elementos es en la periferia. Esto ha entrado en las colectividades políticas, ha roto las estanterías, ha precipitado al piso muchos elementos, etc. Ahora hay que recomponer todo esto para fijarnos un criterio de selección del candidato en una primaria porque el país necesita que esta fuerza programática que nace del seno mismo de la gente sea validada en un debate que está aceptado por todo el mundo y que defina al candidato que definitivamente va a representar a la coalición. ¿Se quiebra el eje de CPS por último si es que fueran con dos candidatos a primera vuelta? O sea, la nueva mayoría, como la conocemos, desaparece. Es otra cosa lo que viene. Yo creo que en eso no hay que engañarse. Si ir con dos candidatos a primera vuelta supone el fin del modo en el que hemos resuelto el liderazgo de la coalición en los últimos 25 años. ¿Piensas lo mismo en la época cristiana? Estoy en el otro lado de lo que está planteando. Imagínate lo débil que seríamos nosotros como coalición si por no ponernos de acuerdo en llevar un candidato a primaria desaparece todo. O sea, todo lo que dijo Pancho... ¿Pero que fue lo que ustedes dijeron cuando hubo la idea de que Lagos conquistiera con Frey en primera vuelta? No, no, todo lo que dijo... Oye, el Chile ha cambiado, los escenarios políticos son distintos. Entonces, ser catastrofista respecto a los comentarios y decir que el país se va a olvidar de todo lo de la lista de supermercados cada cada, parte de la lista cada cada de nombrar Pancho, porque no llevamos candidatos en primaria. Perdón, yo creo que el país es bastante más serio. Creo que el país va a saber valorar todo lo que hemos hecho y va a poder poner al candidato nuestro o la candidata nuestra en segunda vuelta y ahí va a mostrar todo. ¿Cuál es la jornalidad? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la lista parlamentaria? Tenemos tiempo, ¿no? No, tenemos tiempo, sí. 10 segundos, 10 segundos. Digo que se acaba el modo de coalición que hemos tenido, pero deja de terminar. Para elegir candidatos y por supuesto, por supuesto. Y habrá que pensar otra cosa, pero nosotros esperamos que ello no ocurra y que tengamos primaria y candidato común para la primera vuelta. Vidal, Racisco. Juan Manuel, Astorga. Astorga. Se fueron 5 segundos. Yo quiero que nuestro diputado y su bancada y la democracia cristiana nunca nos separemos. Pero no por un enamoramiento, una calentura con la democracia cristiana, no. Es porque el país requiere mayoría. ¿Te pongo un ejemplo? Nosotros los concejales sacamos el 47%, la derecha el 40%, pero ellos sacaron el 13%. Si yo 47% lo arresto 13%, somos minoría. Ahora, ¿tú crees que se rompe el eje y se rompe la nueva mayoría si es que ellos van directamente a la primera vuelta? No. No. Nelson, por último. ¿Sí o no se rompe esa nueva mayoría? Hay muchas fórmulas de mantenerla. Yo diría que es muy difícil mantener la relación como ha sido hasta ahora si alguien hace la opción de ir por su propio camino hasta la primera vuelta. Porque no podrían existir listas comunes de parlamentarios. Y yo dudo mucho que en el balance que hagan tus propios camaradas estén por asumir el riesgo que implica perder una buena parte de la bancada. Oye, y dos candidatos... Ya, más o menos, después del tiempo. Se me fue el tiempo. Me pregunta a mí y yo. Mira, representante del partido de Guilla nos está amenazando. No. Termina por lo santo. No, no, no. Es un hecho. Todo entendemos... Es un hecho. Van a perder, dice. Mira, mira. No, de esa manera. No, no, no. Para entender bien, Nelson, lo que tú dices es que... Nos lo dijo un experto demócrata cristiano al que contratamos nosotros para que nos hiciera un estudio de las posibilidades de... El partido de Guillaume... Ya, damos un segundo, Francisco. Es que Nelson... Él nos lo dijo. Nelson Ávila, para entender bien lo que tú acabas de decir, significa que si la candidatura de Carolina Goich no se baja, la posibilidad de negociar una buena plantilla parlamentaria no existe para la democracia cristiana? Es muy difícil. Casi imposible. Yo pienso otra manera de decirlo. O sea, tú te das cuenta... Mira, aquí está la definición de la pelea. Pero mira, tú te das cuenta que esto de que Nelson, porque no sé si todos los radicales están en la misma, quiere de verdad proyectar la nueva mayoría, está muy lejos de ser cierto. Estos son los puntos de vista de los representantes de cuatro de los históricos partidos de la concertación, cuatro de los partidos de la nueva mayoría. Nos tenemos que ir a la pausa, a los cuatro les quiero agradecer. Se pueden quedar conversando, pueden quedarse disfrutando después de la música, porque tenemos música, sí. Volvemos de inmediato. Ese momento, cuando tu jefe descubre que tu inglés no es tan fluido. No esperes a que tu jefe se enoje. La música que suena, esto que escuchamos, es de la banda que está parado ahí al lado del conductor. Orillas, este grupo de hip hop fusión cubano que llevaba años sin tocar y que ha vuelto y que además está parado en el escenario del informante a los tres. Gracias por estar allí. Aquí estamos, aquí estamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Lo primero, es como lo obvio que tengo que preguntarle porque probablemente a los seguidores del grupo quisieran saber lo mismo. ¿Por qué tanto tiempo sin tocar y de vuelta deciden digamos lanzar un nuevo disco, empezar a hacer el trabajo, recitales? ¿Qué pasó? Las cosas de la vida. Yo creo que era obvio, era obvio este reencuentro. Los fans lo estaban pidiendo, la gente quería que esto sucediera y lo que hicimos fue llamarnos por teléfono y decirle ¿qué estamos esperando? Vamos, arrancamos o no. Y ya está. Fuimos a Cuba en el 2015 y arrancamos allá a hacer las canciones. Nuevo disco. Se ha hecho fácil porque en siete años muchas cosas cambian en materia musical. Hemos visto además la irrupción definitiva de ciertos estilos musicales. Las cosas no cambian solo para mal, ¿sabes? Cada cual tomó su ruta e intentamos hacer proyectos personalizados cada cual a su manera y al mismo tiempo, todo este tiempo separado, cada cual adquirió nuevas experiencias musicales en lo que estamos plasmando actualmente en este nuevo disco. Ahora, ustedes son cubanos, han vivido en Europa, dirían hoy día que son... Nadie es perfecto, lo siento. Sí, bueno. Yo sé, yo lo sé. Pero uno se podría preguntar hoy día qué tan cubanos son dado que han tenido la influencia precisamente de otro continente y de la lejanía al mismo tiempo a pesar de que nunca es tanta porque van de vuelta a Cuba. ¿Qué tan cubanos son orillas hoy día? El orilla hoy en el 17. Muchachos. Claro que más cubano que nunca. Cuando uno está lejos de su país. En Cuba somos ron, somos caña de azúcar, somos mulanga. Lo que decía Ronda también es razón. Cuando uno está lejos de su país se vuelve un poco más nacionalista. Y realmente nosotros en París, en España, donde quiera que estemos, plantamos el arroz con frijoles, chicharrón de puerco, la yuca frita. Entonces nos volvemos unos cubanos fuera de Cuba más todavía. Déjenme preguntarle, porque esto es un programa de actualidad, quiero preguntar al menos un par de cosas que tienen que ver con la Cuba de hoy día. La Cuba de hoy día está en el descongelamiento de relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Y qué podría uno esperar o esperarían ustedes como cubanos de ese proceso que se está viviendo? Porque al mismo tiempo siempre se corre el riesgo y más de algún cubano lo ha dicho, yo he conversado con varios, de que se corre el riesgo de perder identidad también en ese proceso. Por supuesto que sí, pero también se ganan otras cosas. Entonces es como establecer un balance que permita sobre todo al cubano a la isla poder abrirse las puertas a un futuro mejor en el sentido de como decía en la entrevista anteriormente. Ya el sueño cubano se está viendo. O sea, hay cubanos que están en la isla, que trabajan en la isla, que van a subir en la isla, que no quieren emigrar. En nuestro caso tuvimos que emigrar porque la música que hacíamos no se escuchaba en la isla. Era una música incomprendida a la época por la isla. Considerada en algún momento incluso prohibida, casi un delito, porque tenía influencia precisamente de lo que llamaban el imperio, ¿no? ¿Qué pasa hoy día con la música que ustedes hacen respecto de Cuba? ¿Cómo lo reciben ustedes los cubanos cuando tienen también la influencia, digamos, del pueblo de Hitchcock norteamericano? En fin. Nos ha tocado un poco ser los embajadores de nuestro género, ¿no? En este caso música urbana no existían premios a la época que nosotros incursionamos en defender el género. No había internet. Es cierto. Había que defenderlo a pulmón. Se llamaba música del enemigo y versionismo ideológico. Pero le dimos positivamente el requisito que debía cumplir y era darle identidad a un género autóctono de la isla. Había muchos géneros autóctonos que no se atrevían a mezclar. Músicos puristas, etcétera. Nosotros tomamos el riesgo y el resultado es que convencimos. Llegamos a tener festivales, llegar a introducir el género como música urbana dentro de los grandes premios de la música en la industria que eso era la primera vez que ocurría con el disco A los Cubanos en el año 99 cuando nadie confiaba en esa música urbana y hoy por hoy le hemos sabido dar el toque que lleva de clase siendo música urbana como tal. ¿Ustedes se definen castristas, apolíticos? ¿Cómo se definen? Porque en algún momento lo dijeron abiertamente pro-castristas pero digamos que el movimiento castrista también ha ido cambiando. Nosotros nos consideramos músicos. Músicos. Músicos cubanos, músicos de la calle, músicos que contamos una realidad que ocurre en las calles de Cuba, temas como A los Cubanos, 537. Somos, o sea, encasillarnos en política y eso, o sea, la política es una cosa que va totalmente separada a lo que nosotros realmente queremos defender que es cómo respira la calle, cómo suena la calle cubana, cómo suena el rap cubano. Ahora, las letras y de hecho no solamente las letras, la música en sí mismo representa y refleja mucho de lo que vive la sociedad y la sociedad es reflejo también de cómo son sus autoridades y digamos que en el caso de Cuba sus autoridades, o no, claro, pero sus autoridades han marcado, digamos, la historia de Cuba durante décadas. Por lo tanto, la misma música de ustedes y particularmente esto último que han hecho hace mucha referencia también a lo que se vive en la isla. Evidentemente, cuando se habla de cuestiones sociales en cualquier país que sea, no solamente en Cuba, tienes una relación directa con la política porque el resultado de la sociedad, lo que somos, es producto de los que nos guían, entre paréntesis. pero el objetivo de nosotros no es ese, no es ese porque es demasiado complicado porque ya llevo muchos años escuchando de política y votando por aquí, votando por allá y al final siempre es lo mismo. Me cansó. Los aburrió. El kilo, el kilo es la que dice el que espera desespera, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo más podría esperar el cubano entonces, por ejemplo, antes de desesperar? Porque muchos se preguntan que increíble cómo el pueblo cubano ha vivido todas estas décadas y se ha mantenido en una masa siguiendo a Fidel I y a Raúl después. Es como diría el viejo refrán, larga es la espera para el que espera sin saber lo que le espera. Pero siempre que sea positivo, ahí va a estar. El cubano no le queda otra vez, es su isla, es nuestra isla. Ustedes nos van a cantar y van a cantar parte de lo que tiene que ver con el reflejo de la isla. ¿Cuesta mucho componer pensando en el cubano de hoy día cuando se vive lejos? Totalmente, cuesta. Hay que ir de tiempo en tiempo y... Sobre todo para contar bien lo que ocurre en Cuba hay que vivir en Cuba porque sería muy poco responsable de nuestra parte contar una realidad que se vive en Cuba viviendo fuera de Cuba porque no vamos a ser objetivos ni con nosotros mismos ni con los cubanos que viven en Cuba. Pero lo que sí intenta Oricha en cada canción es por lo menos defender lo que es la música cubana. Lo que es defender la tradición del son cubano mezclado con el rap con la función que hacemos. Y como decía Rodolfo anteriormente por supuesto cuando cantas cosas sociales tocas hay un roce directamente con lo que supuestamente debería ser político pero nosotros intentamos no politizar nuestra música y hacer que nuestra música sea para todo el mundo asequible. para el cubano adentro y para el cubano de afuera. Y para el que no es cubano también como el chileno que los va a ir a ver ya vamos a recordar dónde se van a presentar después por supuesto del informante cosas que van a hacer ahora los invito si quieren pasen ahí a que desde ya se preparen ¿están todos listos? Sí, ya, ya ahí están todos perfectos. Está DJ, tío. Digamos, nos hacemos esperar más aunque está lleno de gente además aquí en el estudio pero lleno. ¿Laura va a bailar con nosotros? ¿Laura? Sí. Ya veremos. Tienen echado el ojo a las chiquillas para que baile es tremenda rumbera en Chile rumberas también. A ver, levante la mano ¿dónde está laura? Laura, veanla ahí ahí está. Ya. Bueno, los dejo el escenario suyo un aplauso muy fuerte para el Grupo Orillas. ¡Aplausos! 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 ¿Encro? ¡Aplausos! El Vedado Vedado Barrio que le canto con los dixies a mi lado Esto que lo hace no es un negros improvisado Vedado Vedado Claro Vedado Cuidado Para que dice que es un 人 hija robao Para que dice que es un hija Roda ¡Gracias! 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 Le propongo algo. Vamos a la pausa. De hecho, tenemos entradas que les vamos a regalar a quienes nos comenten con el hashtag del informante en Twitter el hashtag del informante. Tenemos entradas porque ellos van a presentar en el Ser Beats el día sábado en Pichilemu. Ya vamos hablar de eso en todo caso a la vuelta. Vamos a dar una pausa y nos regalan una canción más. ¡Breve pausa! Ya estamos de vuelta con ustedes. Diana, cuéntanos ¿Cómo te mandas? Ya estamos de vuelta La parte final del informante Orillas se presenta en el CERP Beats Lo ha visto en todo caso ahí Escrito durante la pantalla El día sábado en Pichilemu Y estamos regalando entradas para quienes nos comenten Con el hashtag el informante En nuestra cuenta, en su cuenta en Twitter Última canción con la que vamos a despedir A más del programa y le agradecemos No solamente el que estén cantando aquí con nosotros Sino que además hayan conversado sobre Cuba Y sobre cómo están viendo la realidad de su país Desde Europa y desde Chile Muchas gracias a los tres Éxitos que les vaya, por supuesto Ahí ya somos Viernes santo, pero el sábado Es otra cosa Ahí nos vamos a ver Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes por habernos acompañado Quedan en la compañía también de Orillas Yo quiero ser el sastre de tu amor Porque quiero hacértelo a la medida Yo quiero que los copas de licor Nos pongan otra vez a la deriva Y medir despacito todito tu cuerpo Coser con ternura tu pecho en mi pecho Hacer que tu pelo se enrede mi pelo Yo soy costurero y tú mi modelo De coser suavecito toda tu cintura Y las inmodales toda esta locura Perder el control en esta figura Yo soy alfiler y tú mi costura, baby Yo quiero ser el sastre de tu amor No quiero hacértelo a la medida Yo quiero que los copas de licor Nos pongan otra vez a la deriva Quisiera trazarte como cirujano Tu cara, tu cuerpo, tu espacio Mis manos bajando a la zona prohibida Justo a la medida Y ahí vamos Tu amor, cocorra Es medicina exacta Soy sastre de tu alma Tomando las medidas de tu corazón No sé qué pasa con tu calma Que siempre me desarma Me alarma, me sube y me baja Creo que todo eso es mental Y lo fundamental Y lo fundamental Es tocarte Yo quiero ser el sastre de tu amor No quiero hacértelo a la medida Yo quiero que los copas de licor Nos pongan otra vez a la deriva ¡Vamos! 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 ¡Vamos!